¿Qué será la música regional mexicana? A continuación, el remolcadero. Baila con los alumnos del sexto grado de la escuela primaria. Fuertes aplausos para estos alumnos. Aquí estamos viendo un baile regional mexicano y va a quedar a cargo de los alumnos del sexto grado. La música regional mexicana. 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 Fuertes aplausos para estos. La música regional mexicana. La música regional mexicana. La música regional mexicana.